Y bueno, ¡Hola, son los hermanos! ¿Qué tal está? Malve, ¿verdad? ¿Qué me importa? Hay dos a la mierda, que viene la mierda, hijos de la mierda, la puta, la recalcada concha de su putísima malve. ¿Qué tal? Ojalá se mueran. De verdad, o sea, si un día ve algún suscriptor que me reconoce, ese suscriptor no vivirá para contarlo. Bueno, ya. ¿Qué pasa? Por fin ya voy a traer el especial Preguntas y Respuestas. Ya di más de dos semanas, me parece, de tiempo. O sea, muchísimo tiempo, weón. Pa' tres semanas. ¿Cuánto tiempo di, weón? Pa' que puedan dejar sus preguntas de mierda, diarreicas, asquerosas, que a nadie le importa, weón. ¿Ok? Entonces, les di bastante tiempo. Y ahora estarán viendo el resultado de esta aberración. Suelta que no se pasaron de verga tanto con las preguntas como de otra vez. Algunas preguntas así random y tal, pero tampoco... Amigo, me han dejado de perder preguntas, así que estoy feliz, al menos, con esta ocasión. Al menos, no me han dejado preguntas tan de la mierda, creo. Creo porque, a ver si me acuerdo, a lo mejor no me acuerdo de alguna, que está en el orto, weón. A lo mejor. Y empezamos con el primer chivolo con anemia. Mercado 30. Uno. ¿Qué harías? Que un forno, si un forno, supongo, en tu casa. O sea, si un forno está en tu casa, escribe para el orto, Dios mío. Uno, lo matas. Dos, no hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Solo porque creo que sería un delito no hacer nada, sino a la calle. Dos. ¿La wea o la concha de tu madre? O sea, ¿qué insulto prefiero? Creo, creo que la wea o la concha de tu madre es que... A ver, es que la wea no es como tal un insulto de la concha de tu madre es... Sí, se puso como expresión, pero es más un insulto, de cierto modo. La wea no necesariamente es un puto insulto, weón. Así que... No, no sé, no sé. ¿Y la tercera? ¿Comer o jugar? Es que... ¿Qué te refieres? Dependiendo. Obvio, si me tuvieses que elegir, pues comer, ¿no, weón? O sea, me voy a morir. Si no como, weón. O sea, jugar, no me voy a morir. Pero bueno. Bueno, cuarta y la última. ¿Funky Friday o Friday Night Blox? Definitivamente, ¿Funky Friday? Ya que Friday Night Blox sí no me gusta. Yo quizás sí lo tendría muy competido entre los dos. Muy indeciso, pero... Lo que no me gusta es Friday Night Blox. En 9K, 6K, 7K, 12K, lo que sé. Bueno, 12K no tiene. Hasta 9K. De 5K a 9K no puedo separar las putas flechas, weón. Eso es lo que me molesta. Así que por eso, ¿Funky Friday? 100%. Minus por... Kate nos pregunta. Minus por su normal trail o fake. Lamento decirles, lamento desilusionarnos, pero lamentablemente es... Digo, es fake. Max Hyper. 1. ¿Eres noob? Depende. No soy muy bueno. No soy muy bueno. 2. ¿Te pasarás multicolor de Mice Godmode con dos dedos perfectes y sin ghost tapping? Cuando tenga novia. Arlo Keis, culiaga, que enche tu madre. Recuerden, todas las putas preguntas están siendo traducidas al español. Otra cosa es que le traducto este valor. 1. ¿Canción favorita? No voy a contar mis canciones que yo hago, que son las mejores, obviamente. ¿Final Seation? Aunque es que hay buenas, weón. Es que no sé. Voy a decir esa. 2. 2. 3. 3. 4. ¿Cuál es tu mod favorita aparte de Shaggy o Matt? Subnormal Batman. 4. ¿De dónde se te ocurrió la idea de los dos dedos o cuatro? Fingers ahí quiso poner, pero es que él escribe para el orto, ¿ok? 2 o 4 dedos. Ya, lo de 4 dedos ya es... O sea, lo de 4 dedos es como una variación de los dos dedos. O sea, yo uso los 4 como si fueran 2, nomás que... Es como si fueran 2, pero un poquito más largos, por así decirlo. Es como una extensión de dos dedos, weón. O sea, no es como tan diferente. Luego, ¿por qué dos dedos? Es porque hace años, o sea, no soy una persona que desde hace ya jugaba así full 2, no. Hace años jugaba unos jueguitos, sí, en plan... El piano de islas lo jugué un poco, ¿ok? Entonces, dije, a ver, voy a jugar y no me gusta... Yo jugaba con dos dedos, ¿ya? Porque se me encantaba, oye, me salía de los huevos jugarlo con dos dedos. Y ya, y se me quedó la costumbre, lo jugué, qué sé yo, cuánto tiempo estuve, unos meses jugando esa huella. No era tan bueno, obviamente, no era la gran cosa jugando. Pero ya, después lo dejé y después he vuelto prácticamente a jugar juegos rítmicos cuando, pues... Estuve ahí, no sé, en la hueá del Funky Friday o por fechas de ahí, más o menos, del FNF, así. Entonces, esto, ahí recién volví a empezar con dos dedos. ¿Y por qué los dos dedos? Porque en sí yo me siento muy cómodo con dos dedos. O sea, no es porque me guste jugarlo más difícil necesariamente por dos dedos. Sí, es divertido. De hecho, también, ¿eh? A veces es estresante. Si es en teclado, a veces llega a ser estresante, dependiendo de la cantidad de teclas. O también puede ser muy divertido. Ojo. Esto... Por ejemplo, 8K es divertidísimo. Os lo digo ya, o sea, si es unos ciertos... Intervention, por ejemplo, es muy divertido jugar, exceptuando el drop. Intervention es... Exceptuando, como ya saben, el drop. Esto es bien divertido jugar, por ejemplo, en 8K, bueno. Hay muchas que son divertidísimas en 7, 8K, 9, dependiendo, ¿ya? Además que es un reto y tengo habilidad de dos dedos, así que de puta madre, ¿no? Pregunta a Aku Kawaii, que voy a dar el nombre. Pregunta, ¿qué harías si fueras normal? Ser feliz. ¿NM, está ahí enojado? Me pregunta. Potente. ¿Qué pasaría si no te hubieras conocido? Probablemente tu vida estaría mucho mejor emocionalmente y con una mejor estabilidad mental y tendrías novia. Fin de la respuesta. Subnormal Z-Sai, ¿tío, al 100% es canon? No. Y bueno, este weón me hace una buena cantidad de preguntas, así que acá vamos a estar unos buenos minutos. O quizás un minuto, no sé, la verdad. Uno, ¿podrías hacer un pinche directo? Ahí, a ver, ya lo he hecho esta pregunta, recuerden, di como tres semanas, dos semanas para hacer preguntas, así que en ese momento no estaba haciendo directos. Pero bueno, ya hice un directo por ahí, es que tampoco tengo mucho tiempo para hacer directos, además que hacer directos me desgasta mucho mentalmente, o sea, considerablemente. Entonces, tengo que estar preparado mentalmente para hacer un directo, ¿ok? Nos podrías reclorearte, bro. A ver, inténtalo si quieres, pero a ver si lo logras. Tres, Winnie's gay es real y te lo violas. Winnie's es bien gay, lo último todavía no va a pasar. Cuatro, ¿podrías decir, no voy a decir eso, no voy a decir eso, no soy tan pendejo. Cinco, ¿cuál es tu nombre? Si no me estuviesen apuntando con un puto arma aquí al lado, weón, ¿te lo diría? Sí, por favor, por favor, que suelta el arma de ahí. Seis, si te doxiera, ¿qué harías? Ah, ni puta idea, weón, ni puta idea porque no sé ni las circunstancias ni nada. Ah, me está dando opciones ahora que veo. Ah, llamada a la policía. Ve a dejar que te viole, se te suicidas. ¿Qué weá de preguntas son estas? ¿Qué opciones? Ah, no sé llamar a la policía, no sé, weón. Siete, si fueras fútbol, ¿qué? 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 Si fueras fútbol, ¿qué harías? ¿Qué weá de pregunta es esta? ¿Qué pregunta de weá es esta? No sé qué responder ahí. Ocho, si no fueras un pendejo, ¿qué harías? Hacer un bien a la sociedad. Nueve, ¿quién te dio las ideas de tus Bad Bats? No es que alguien me las dio como tal, weón. Te explico. Como tal no me las dio alguien. Lo que pasó es que originalmente vi el... Vi primero el mod Bad Bad, el original FNF Bad Bad. Me dio risa, pero ahí tampoco es como que me animé a hacerlo. Ahí, porque simplemente me dio risa. Esa fue mi primera interacción con los Bad Bats, ¿ok? Ver ese mod. Muy, muy bueno de Bad Bad. Especialmente la canción Mild. Ahí, weón, el... Cómo cantan, weón. Ahí, la exageración de voz está buena. ¿Ok? Temazo, weón. Temazo. Y luego vi a B-Silva cantando... Primero esto vi con el... God Eater Bad Bad, weón. ¡Ay, Dios! Me cagué de risa, weón, con esa wea. Y luego Final Destination Bad Bad de B-Silva, weón. Me recontra, cagué de risa. Y de ahí... Dije, voy a hacer un Bad Bad, weón. Pero luego dije, va a ser cosa... Puta, lo pensaba hacer cosa de un video o dos. No, o sea, no iba a ser así en coña. Pero dije, oye, podría hacer más, ¿eh? Podría hacer más, ¿por qué no? Ya, así pues, empezó todo. Diez. Si tuvieras novia, ¿la tratarías bien, concha de tu madre? ¿Para ti qué es tratar bien? Si te refieres con... Con mucha educación... Así... Dudablemente. Dudablemente. Que yo creo que... La estaría insultando cada 0,5 segundos. Así que, no sé. ¿Y tú qué creerás? La voya, maricón, mateo... Tu nombre culiao, ¿ya? Es muy genérico. Uno, ¿te gusta el machismo? No. Dos, la ambulancia que pasa muchas veces o pocas veces. A veces pasa pocas veces por día. A veces pasa muchas. A veces no pasa prácticamente por el día. A veces incluso podría que pase un milagro y no se escuche nunca. Pero, de hecho, les cuento, le pasó algo. Cada vez que pasa una ambulancia por mi casa, ¿sí? Maynus, cuando estoy hablando con el hueón, me dice, ¿y ahora quién se murió? Tres, ¿sabías que si te pellizcas el codo con toda tu fuerza no sentirás olor? No lo voy a intentar. Y no, no sé, no sabía. Si es que fuera real. Cuatro, ¿me enseñas a jugar 9K? Me comen los huevos. Cinco, ¿cuál es la mejor comida que probaste en tu vida? Ah, está weón, está difícil, está difícil, está difícil la hamburguesa, voy a decir. Seis, jajaja, te fudo en Twitter. Ok, una buena ronda de preguntas. Shaggyner pregunta. Hashtag Mr. Barley, cómeme los huevos. Por supuesto. Dos, tu tío se acerca, quizás. Tres, Maynus, por su normal, real o fake, ya le respondí. Cuatro, mi tío al 100%, mi tío Pío Pío al 100%, qué weá. Cinco, ¿te gusta mi canal? Quizá. Seis, ¿te gustan mis videos? Quizá. Siete, ¿eres pro? Creo que no. Ocho, ¿te encantan mis creepypastas? Sí. Nueve, ¿quieres bombardear Perú? Por supuesto. Diez, ¿a veces lloras? Ayudo, por favor, yo no lo siento. Eh, que me quede, jaja. Once, ¿jueguedías, weá? Esa weá, no sé. ¿Qué weá conocemos? Y... Doce, ¿vas a enseñar tus dos huevos a los mil subs en directo? Bueno, chavales, se enseña mis dos huevos en directo. Digo, eh, creo que quizás, quizás. Calvodimir la pregunta. Uno, ¿por qué eres tan subnormal? ¿Qué te importa? Dos. ¿Qué mods de FNF no te gustan? ¿Cuál, weón? A ver, ¿qué mods, weón? A ver, es que hay muchos mods que para mí son muy aburridos, weón. O sea, hay mods así como que tienen historia. Pero una historia, weón, que es genérica, muy larga. Una mierda, la verdad. Ese tipo de mods. Tres. ¿Tu top tres de canciones favoritas? Eh, no sé. Eh, voy a decir, weón. Intervention. Eh, no sé. Final Simulation. Y, no sé, una wea más que se me ocurra por ahí. Eh, no sé, weón. Es que no sé la verdad que más decirte. Por ahí podría ser Cosmic Preparations. No sé. Cuatro. ¿Jugarías mi mod? Depende. Cinco. ¿Juegos favoritos aparte de FNF? El Roblox. El Fortnite ya no lo estoy jugando ahorita. Eh, ayuda por favor. No sé qué jugar. Eh, luego. Seis. ¿Qué opinas de mí? Muy gay. Siete. ¿Qué esperas de la creepypasta de Mr. Baldi vs. Winnie's? Paja grupal. ¿Cuándo te volviste subnormal? Secreto confidencial. Ok, estamos con otra lista de preguntas. Larguita, eh. No es tan corta ni tan larga, Lidia. A ver, larga. Yo creo que serían unas 20 preguntas. Pero sí, es algo de arco. ¿Eres peruano? Sí. Lamentablemente. ¿Cuándo Winnie's se va a bañar? Eh, todavía estamos ahí intentando ver cuándo o cómo hacemos para meter la ducha, weón. Pero es imposible al cabrón poder bañarlo, weón. Tres. ¿Cuando llegas al millón de subs te harías VTuber por un día? Ah, no. Cuatro. ¿Mr. Baldi sigue ilusionado con Hyper? Probablemente. Cinco. ¿Algún día? No, no sé. Quizás sí, weón. Voy a jugar en el Minecraft. Seis. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Eh, no sé. Ahorita no sé. Siete. ¿Me vas a afunar? No sé. Ocho. ¿Por qué elegiste de nombre subnormal? Porque no soy normal, weón. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que te fui una gallina. Eh, nueve. ¿Shaggy Nerd es el mejor? No. Diez. ¿Por qué Winnie's es gay? Así nació el gay. ¿Cuándo colabo con la ANM? Cuando me pase B-Sight a la Dega. Godly con cuatro dedos. A ver cuándo mierda me lo paso. Hasta tengo un screenshot de esa weá. Si quieren, esto se las puedo enviar por Discord. Incluso en el anuncio de preguntas y respuestas. Ahí yo pongo los screenshots, weón. Así que hay pruebas de que el weón lo dijo. Bandu Promedio pregunta. ¿Soy gay? O sea, refiriéndose a él. Por supuesto. ¿Para cuándo te pasas Godly 4K? Es difícil. O sea, me imagino que... Eh... Que se referirá al chat que me pasó. Y creo que me dice luego que... Eh... Si me lo podré pasar con dos dedos... No creo. ¿Crees que FNF hasta los 40? A 40 años supongo. Ah, no sé. Dos, tres, alas. No. Es una estupidez hacer eso, weón. Tres, me mandaría esa... No, no te voy a mandar saludos nunca. Y vamos con la última ya pregunta. La última persona que pregunta, weón. ¿Tetas? Quizá. Si podías revivir a Hitler o al fandom del planeta Tierra, ¿cuántas manzanas mide el sol? Número 2. Ah... Bueno, ¿no? Me esperaba que el video... O sea, es más corto lo que me imaginaba. Yo me esperaba por lo menos 20 minutos ya de video. Oye, bastante menos de lo que me esperaba, la verdad. Al menos no se pasaron de verga esta vez con las preguntas. Como tienes una enfermedad de comer... Bueno, entienden el punto. Al fin preguntas que no se pasen de verga, por favor. Como esas de las anteriores preguntas o ante anterior preguntas y respuestas, weón. O sea, literal, se pasaron de verga. Y a este ya está mejor, está mejor, weón. Entonces, bueno, ya les respondí un lapso de, no sé, mi puta madre. Y bueno, estoy grabando esto a 2, 3 de la mañana, weón. Y si me escuchan así hasta los huevos es porque, puta, lo estoy grabando a qué hora, weón. Culeado, cómame los huevos, chanchos culiados de malparidos. Ay, por favor, donenme. Me haré vitube.